Hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en la ciudad de Medellín eran repetitivos los titulares de las noticias donde nos hablaban de la congestión de los servicios de urgencias. Largas filas, pacientes con necesidad de ser atendidos y sin conseguirlo, pacientes muy enfermos que tenían que salir a buscar citas para las cuales tenían que madrugar 3, 4 de la mañana, pagar por fichos para poder conseguir el acceso a los servicios de salud. El Centro Integral de Gestión al Acceso lo que hace es que ese paciente que llega a través del servicio de urgencias, logre tener acceso a la red de atención en salud a través de la consulta externa o de la consulta prioritaria o de una ayuda diagnóstica que está pendiente o de una interconsulta que está pendiente. Esto ha hecho que se desaturen los servicios de urgencias y ese paso a paso consiste en que el paciente solicita una atención. Pasa un proceso que se llama triaje o clasificación de pacientes. Un profesional de salud, sea médico o enfermera profesional, evalúa el paciente y si ese paciente tiene una urgencia que es casi clasificada como triaje nivel 1 o 2, es atendido sin ninguna duda en esa institución en la cual llegó a ser clasificada. Pero si el paciente tiene triaje nivel 3, 4 o 5, esa institución en esta plataforma que interconecta IPS, EPS y red de atención en salud pone al paciente en toda esta red de atención y la red de atención lo que hace es definir en donde el paciente puede y debe ser atendido de acuerdo a la complejidad que el paciente presenta en ese momento. Yo acá vine muy estresada porque hace muchos días no me sentía tan mal, entonces me vine muy asustado. A partir de que la doctora me recibió en el triaje me fui bien y ella me dio un parte de tranquilidad porque me dice que no es grave. Ella me dijo que no es grave y me dijo que no es grave. que me conseguía la cita. Entonces, digamos, para terminar, completar la atención en otro lugar y ya pues como que me hagan el tratamiento que me toca. Pero ya no es pues como antes que uno se quedaba como un ratote en urgencias, como espere y espere y espere. No, unos sí le ayudan como agilizar ese proceso. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos